Es fin de semana y aquí está el top 5, las 5 canciones más sonadas en Proclama Radio Disfrútalo desde este momento Bien, iniciamos así el top 5 de esta semana, la posición número 5 Se encuentra Kali y el Dandy con esta canción que se llama Sirena Bien y seguimos avanzando en este, el top 5, en la posición número 4 se encuentra Bella Remix Una canción de Wolfine y Maluma Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, cae en las garras de ya Recuerda visitar nuestro portal oficial radio.proclamalcauca.com Donde encuentras noticias de tus artistas favoritos, música, entretenimiento, cine y mucho más En la posición número 3 se encuentra Víctor Manuel con esta canción que se llama Amarte Duro Haciendo un featuring junto a Farruko, disfruta Seguimos avanzando para conocer cuál es la canción más importante de esta semana aquí en Proclama Radio En la posición número 2 de este top se encuentra Abraham Mateo, Yandel y Jennifer López con Se Acabó el Amor Y esta es la posición más importante de la canción más votada durante esta semana aquí en Proclama Radio En el top 5 de Proclama Radio La hace Justin Kyle, se llama No quiero amarte y es un featuring junto a Zion y Lennox Disfrútala en el top 5 de esta semana Recuerda seguirnos en Twitter como ArrobaProclama Además participa a través de nuestro Facebook como Proclama del Cauca Y recuerda escribirnos o enviarnos tus notas de voz al 323-205-1772. Proclama Radio, la radio de nuestra gente.